¡Me cago en Dios! ¡Qué petada! ¡Me ha petao! Hola primo ¿Me escuchas? Sí, sí, claro Dime, ¿qué? ¿Tú sabes de trabajos a home? Sí, mira, mira, mira el trabajo, míralo, ¿lo ves? ¡Hostia! ¿Lo ves el trabajo? ¿Lo ves? Vale ¿Lo ves? No sé ¡Mira, mira el trabajo! ¡Mira! ¡Pallo! Venga, paña, me dice Buenas tardes, ¿todo bien? Buenas tardes, señor Hola, perfecto Estoy aquí haciendo el currículum de taxista ¿Dónde? Que soy el primero en hacer el examen En donde los taxistas, al lado de... Donde está el destructor Al lado de motel Vale Perfecto, te espero Va como muy bien, ¿no? ¡No me jodas, tío! ¡El puto Bocas S, tío! ¡El Bocas S! Me cago, tío ¿Qué pasa, Josemari? ¿Qué pasa, JJ? ¡Eh, Freddy! Yo no voy a dejar el pato Sista, yo vengo a ver Para buscar a mi primo A ver si aprobó el pringado o no Está muy alto Madre mía Vas un poco jodido Entonces yo lo escucho yo Cuatro marcas de neumáticos Michelin, Pirelli, Bridgestone Y... Y... La otra Michelin, Pirelli, Bridgestone Y... Oye, ¿me dais comida, eh? Sí, claro Tengo comida ¿Me lo das? ¡Me he dejado dar una vuelta en tu coche! No, tío Es que no puedo hacer nada, tío Eso es tu runa, mierda Mira, aquí tienes a tu primo ¡Primo! Hice el examen ya ¿Te has suspendido o qué? No, me dijo En dos días te llamamos A mí me deben estar haciendo algo desde arriba, eh Eso es muy típico de... Sí Sí, yo creo que sí Pero dijo que solo es Me das comida, Pablito No te pregunten, eh Sí, es que de repente se te ayuda la mente Por lo que veo Voy a llamar a Carlitos A ver si está por aquí Pero ese no estaba en la trena, el retrasado Que al final lo sacaron ¿Y por qué? San Lorenzo Es inexplicable todo lo que siento Carlitos ¿Y la moto por qué no la sacas? ¿Tanto te gusta mi moto? Es que me gusta meterle de hostias Gente ¿Qué pasa? Dime Mirar Twitter Mirar Twitter A mí es que no me salen los tweets ¿Pero es que qué cojones haces aquí? Siempre ayudo a todo el mundo Así, al primero que pasa ¿Entiendes? Soy demasiada buena persona Bueno Dime, ¿qué le pasa a usted? ¿Estáis haciendo el examen? Sí Sí Ah, perdón A ver, me deja tu coche, Pablito Es que siempre me ha ido bien A ver, te puedo dejar Pero si me vas a hacer lo mismo Que me ha dicho Rogelio, no, eh No, dale Me voy a tirar el coche a la presa Me voy a tirar el coche a la presa Primo Primo Lo voy a tirar el coche a la presa Al pavo verde Pero ya, ven, ven Que voy contigo, joder Vamos, pero creo que me tienes que venir a buscar Me trae un coche a la presa Vale, pero espera No lo tires, coño Que lo quiero agarrar con el teléfono Vale, la motillo La motillo es aquella ahí ¡Hostia! ¡Ven, ven! Pero vamos a ver Sois subnormales ¿Qué queréis hacer? ¿Cómo venís dos en una moto? A ver qué queda aquí ahora Hostia, es verdad Coge carrerilla Que no, que por aquí a lo mejor la palmo Si me tiro Lo voy a tirar ahí Que no, es agua Pero el agua hace efecto de cemento Ya, tú hazme caso ¡Hostia! Uy, uy Vale, eh Yo te grabo Pillar carrerilla y saltar antes de que cae Y se han pirado Me han dejado aquí Llevame Llevame, llévame del Pablito ¿Qué? Llevame para los taxistas otra vez Que hay que explicarle la situación al Pablito Carlitos es el mejor, primo Carlitos es tonto ¡Me falta un error! Bájate ahora mismo Llevame para los taxistas Bájate ahora mismo ¿Dónde está mi moto? Bájate ahora mismo A ver, ¿quién tiene cojones a disparar primero? Baja, tú te disparas A ver ¡Qué pesado! Pues voy andando Venga Corre, corre, venga Uno, dos Cago en Dios Qué feo eres, macho ¡Y tú no! A ver, a ver Mírame bien ¿Y tú no eres feo? Con esas gafitas que me llevas Llevame aquí a los taxistas ¡FRENA! Pero eso no estaba muerta también ¡Oye! Pablito ¿Mi coche? ¿Dónde está? Ha habido un problema Verás, a mí lo que me gusta con los coches Es ir por el monte, ¿sabes? Y me metí por el camioneto de tierra Y yo no sabía que esos coches Se iban tanto de atrás por la tierra Y di un derrape Y cayó al agua Entonces No tendrás por ahí 500 dólares, ¿verdad? Porque me lo vas a pagar, ¿verdad? No Vale, vale Tranquilo Tranquilo ¡Escucha! Pablito ¿Sí? El coche no era para tanto Es mejor un tractor Este coche vale más que tu vida Bueno, ahora ya no, que está bajo el agua Bueno, ya me lo aseguro Pero eso sí Me debes 500 euros El otro día cuando te reventé la moto ¿Cuántos coches te reventé? Hombre, eso fue como un agacho Fue como el dominó Fue en reacción en cadena Efectivamente ¿Y a quién le he pagado? A nadie Así que Pablito no esperes mucho Entonces me debes 1000 dólares Por la moto No esperes mucho, Pablito Tira para allí Espera No quería que le pagara el coche, el flipao Escucha, derecha, derecha Para el vehículo a la derecha Vale También es mala suerte, tío ¿A dónde iba? Nada, que iba a virar un amigo Pues bájate del coche con las manos en alto ¡Mira, ese es ese! ¡Es ese! ¡Ese es de ahí! ¡Mira, vao! ¡Mira, vao! Bájate del coche con las manos en alto ¡Mira, vao! Ponte al coche ¿Qué hace? ¿Pero qué haces? ¿Una voltereta que eres? Vale, usted está detenido, ¿vale? ¿Cómo que detenido otra vez, tío? Por robo de vehículo Vamos a ver ¡Mira! ¡Ostia! ¡Qué cojones! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy emposado! ¡No puedo! ¡Me escapo! ¡Qué cojones! Que le ha metido un tiro ¡Para el volto! ¿Dónde más? ¡Calla, Pablito! Que te pago el coche si te callas ¡Te lo juro! ¡Pablito! ¡Te voy a entregar a la policía! ¡Pablito! ¡Te juro que te pago el coche si te callas! ¡Te lo prometo! ¡Te lo prometo por mi cabra Margarita! ¡Te lo juro! ¡Pero no me lo pagas este... ¡Te lo juro! Si no te lo pago me llevas a la comisaría ¿No ves que me voy para la perpetua con una multa más? Así que... ¡Calla! ¡Pero si no has hecho nada! ¡Sí, he robado un coche! ¡Hombre! ¡Ah, bueno! Pero eso... ¿Pero cuánto tienes de multa? Tendré ya 70.000 ¡Hostia puta! ¡Así que callao, Pablito! Yo tengo 37.000 ¡Callao, Pablito! Es que no se puede sacar el multa... ¡Shh! ¡Calla! ¡Calla, calla! ¡Métete más para el arbusto! ¡Tengo ganas de ser pis! ¡No los nervios! ¡Chu, Pablito! ¡Cállate! ¡Calla! ¡Chu, Pablito! ¿Qué no estoy hablando? Y no se te ve el número Si entran por el número Eso es de... Es un anti-roll que flipas Si entran por ver el número ¡Se ha desnudado! ¡Pero no te desnudéis! Es que se ve la ropa ¡Vale, vale! Cuando se quiten las esposas Vamos, cogemos un coche ¡Y para el orte! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Arriba las manos! ¡Vamos! ¡Que estamos haciendo Petit, Torrente! ¡Un poco de respeto! ¡Salid del puto sitio ahí! ¡Salid del puto arbusto! ¡Un poco de respeto, Torrente! ¡Pero Guchi que anás, Torrente! ¡Que estamos haciendo Petit, Hostia! ¡Déjanos! ¡Esposao! ¡Es que nos gusta! ¡Uy! ¡Que te has puesto una esposita! ¡Eso pa' qué es! ¡Estaba ahí así! ¡Es porque a Pablito le gusta esposarme! ¡Estaba ahí dando por culo, maricá! ¡Que a Pablito le gusta esposarme! ¡Venga pa' arriba! ¡Venga! ¡Nos vamos a matar! ¡Pero subimos! ¡Que yo no soy... ¡A que me has puesto tú las esposas! ¡Sí, sí! ¡Que sí! ¡Que me las puso el Pablito! ¡Que le va al sado ese! ¡Me va al sado masoquismo! ¡Cuidado, cuidado, Torrente! ¡Que las lorzas se te caen! ¡Me piro! ¡Ya me voy! ¡Babilao! ¡Que dime! ¡Que te van a atropellar! ¡Es que antes de que me cojáis vosotros prefiero morir! ¡Pablito! A ver... ¡Pablito! ¡A que viene un tío enmascarado y le pegó un tiro al poli! ¡Sí, que sí! ¡Vamos pa' arriba! ¡Es verdad! ¡Miré las cámaras si quiera! ¡Miré las cámaras! ¡Bájate al Z, venga! ¡Que pesaos! ¡Madre mía! ¡A que tenéis aquí montade! A ver, mira, si queréis mirar las cámaras... ¿Y a ti qué coño te ha dado permiso para que te bajas del coche? A ver, pues que yo tengo derechos. Y yo no he hecho nada. Yo soy una persona que no he hecho nada. Segimundo, te vas a ir a la mierda, te lo digo ya, eh. Había un tío esposado ahí abajo y otro sin esposar. Usted ha posado al esposado y el otro ha venido, le ha pegado un tiro a usted, la deja inconsciente... y se ha bajado con el otro, a ver si nos encontrábamos. Eso es lo que intuyo yo. ¡Torrete, calla la boca! ¡Cachéanos y mira cómo no tenemos pistola! ¡Joder! Regimundo, me puedes comer la polla si quieres. Te creería, pero vamos a ver, ¿no la puedes haber tirado por ahí? ¡No, obviamente no! ¡No tenemos, no tenemos! ¡Busca por ahí! ¡Llevadlos! Se me ha creciado ahora. Dime, primo. ¡Primo! Dime. Tuve un problema de mente y volví a aparecer y ya no estará aquí. ¿Dónde estás? Te mando ubicación, vente rápido. ¿Dónde el puente? Es un poco más lejos. ¡Madre! ¡Buena familia! ¿Qué pasa? Sí, sí, yo también, eh. Venga, seguidme. No, a ver, se supone que cuando... O esto se hacía antes, ahora no se sigue haciendo. Cuando se cae... ¡Madre de Dios! Cuando se crasea o se cae o algo, tú tienes como... Primo, ¿estás bien? Como querer seguirlo, ¿no? Sí, sí, primo, sí. Joder, luego te quejas de mí, eh. Pero es que viniste como... ¿Y le pegaste un tiro? Escucha, vamos a cambiar de coche, que ya nos vienen con este. Y conduzco yo, que tengo que hacer cosas. Este coche va mejor por la montaña, eh. Sí, la verdad es que sí. Lo que hago por ti, me cago en tu puta vida. Dando patadas al reloj. ¡Míralo al equipo! Vale, perfecto. ¡Subi! Muchas gracias, compañeros. ¿Qué dices, Segi? ¡Nombre, Carlitos! Estoy libre, tío, venimos a rescatarte. Perfecto. ¿Este es el puto Nathan? Sí, se que inmunos. Si te ha hecho esto, ala. ¡Aaah! ¡Gilipollas! A ver, que sí hemos hecho bien nuestros días, pero vamos a tener una chegua por esta gente, la verdad. Vale. Mejor llevándonos bien que mal. Vale, pero si me ayudas a matar a Trujillo. Pero si yo soy el primero que quiero meter a un chico, ¿por qué crees que está aquí? Y yo también, yo también quiero matarlo. Vale, vamos a firmar la paz, Nathan. Venga, se que inmunos. Colegua, quítate esa máscara. Ahí está, chavaleo. Vamos, Ale, hemos firmado la paz. Perfecto, venga, brother. Ale, he firmado la paz con el Nathan. Venga, vamos. Sí, sí, no lo hacéis. Voy a poner una pistola. ¿Tenéis todos armas, no? Voy a poner una pistola para mí. A ver, dame, pego. Toma. ¡Pero si tiene 14 balas! Yo creo que me pueden informar, ¿eh? Desde dentro. Sí, tiene un chivato ahí dentro. Trujillo es policía ahora mismo. Bueno, está así haciendo los gilipollas con la policía. Tengo dos amigos que están metidos en la policía. ¿Oh, sí? ¿Me pueden decir si está escoltado o no? ¿Cuándo le podemos encontrar? ¿Pero esos dos amigos son serios que puedes confiar en ellos? Yo creo que sí. ¿Tú crees, hijo? ¿De un 100% cuánto estás seguro? Bueno, yo no le digo nada que es lo que vamos a hacer. Solo le digo que si sabe dónde está. ¡Míralo! A ver, pingüino. Ten segis. ¿Yo quiero una motoreta de estas? No sé qué trabajas. Habéis disparado a la gente. ¿Me das o no? Mira la poli, me acabo de muerto. Vamos, que la policía está buscando por todas partes, coño. Ya está. Vamos, encima disparamos. La poli, la escucho, ¿eh? Máscara, máscara. Ponte la máscara, por si acaso. Ah, era un cemento. ¡Mirad a Carletos cómo tira! ¿Cómo le pisa al Carletos, eh? Cago en Dios. Ten cuidado ahí. No vayas derrapando que le jodes el jardín a la tía. ¡Ay, hijo puta! ¡Carlitos, hombre! Cago en Dios. Me ha hecho una quince, hijo puta. Espera, que levanto la moto. Claro, levántala. Escúchame, gitano. A mí no hay igual que la conchiteo. Pero, escúchame, ¿me estáis vacilando? No, te lo prometo, que a mí no adelantéis, verás. Que se te ha metido algo por él. Me llameis, maricón, otra vez. Me cago en la puta, me cago, ¿eh? Voy a aparcar las motos. A ver, ¿qué hacemos? ¿Me encargamos al calvo o qué? No, 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 no. Déjame de una moto cerca a mí, por si viene la policía o cualquier historia. ¿Quién es el calvo? Oye, Sergi, ¿qué te había pasado a ti? Que yo no me he enterado. Este me ha dicho que te había pasado algo con poli. Ah, que le ha pegado un tiro a poli porque si me ponen una multa más me voy para la perpetua. Hostia. Yo creo que este es un buque de captura, así que está muy buena, ¿verdad? Y claro, el torrente es un pesado, me está acosando ya. Hostia, por mi culpa le me he hecho un chido ayer en la cabeza. Una señorita que yo conozco. Torrente me tiró hasta los cojones. ¿De quién es el coche este? ¿Qué me lo habla? Ese de ahí atrás, pío. Mira cómo camina, mira cómo camina, tío. Madre mía, parece que le has metido un palo por el culo, ¿no? Al gitano. Míralo. Míralo. Míralo, míralo. Estás noto marijonado, tío. Gitano, camina bien, tío. Vas, por favor, ¿qué te está pasando? Vale, ¿quién falta en esta reunión? Falta Dios. Hay que pregredirrezar un padre nuestro antes de hablar. Vamos a juntar el hermano. Padre nuestro que estás en los cielos santificados, y a tu nombre venga a nosotros tu reino. Vamos a juntar a la tierra como en el cielo. Danos a nosotros el Padre cada día. Ahí os he dado la información de que hoy he contactado con una banda que me han enviado ante un mensaje que en un máximo de dos días tendrán toda la información suficiente para agarrarlo después. Lo agarrarán, nos enviarán a todos una ubicación. Iremos todos los que estemos en la ciudad presentes, iremos hacia allí. Y ese hijo de puta antes de que le meta la bala de plata, estaremos todos sonriéndole. Pero hacerla una hora considerable, ¿sabes? No me vengáis aquí a... Pero yo quiero decirle, mira, Trujillo, soy Rogalio. Yo igual, yo quiero escupirle la boca y cortarle el rabo como hizo la amiga. No, no, no. Cada uno, cada uno asestará un machetazo. Yo le corto el pito. Pero luego el final es el mío. Decidme el día oficial. El lunes. Eso no lo sé. Eso no lo sé. Máximo dos días. Hacedlo a una hora que no sea, ¿sabes? De madrugada no. A ver, Segis. ¿Tú te crees que...? Sí, a la hora del té. No, pero de... A las seis de la tarde. De seis de la tarde a gole de la noche, si puede ser. Este es Pokémon y Kornetti, yo creo que es este, ¿eh? Horario infantil. ¿Qué de cuál? Si lo pillo, le meto un comezazo así. Ya ve, pillalo, pillalo. ¿Hoy qué vamos a hacer? Pero si nos has reunido tú. ¡Claro, gilipollas! Joder, estoy esperando que llegue Freddy y todo, ¿sabes? Yeah. Lil Pum. Lil Pum. Lil Pum. ¿Qué se pasa? Damn. Primo, ¿te acuerdas cuando te quería suicidar? ¿Te acuerdas que me dijiste que te vino el intendente a convencer? Sí. Pues ya está, uno de nosotros hace el suicida y los demás lo secuestran. ¿Pero cómo voy a hacer el suicida? Si ya me hago el suicida, me matan ellos mismos. Bueno, pues alguien que no vaya a morir, el Carlitos. No, el Carlitos yo creo que también. Sí. ¡Carlitos no lo matan, que le han sacado de la cárcel! Pero que yo creo que aquí el que tendría que hacer de suicida es el Giri. Ya ves, ya. A mí me llama Kigui, no creo que venga por mí. Como que te usa la grúa esa que hay muy arte y se te ha hecho una sacra por ahí. ¡Sí, sí, sí! ¡Es un plan, maestro! ¿Qué haces? ¿Qué es eso? Hay un chapillo por ahí, ¿eh? Es el Freddy, que es su coche. Sí, 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 lo sé, lo sé. ¡Freddy! ¿Qué pasa? Un chapo, llamaba el loco, pero parecía... Vamos a matar al intendente también. Ah, ¿también? ¿Qué pasa, Freddy? Ah, es broma. Pero era por el retraso, que me paró la Guardia Civil. José Mario, ¿dónde lo dejaste? Qué bueno, está tuve. Pues, nos fuimos a hacer el examen, Rogelio y yo. Estoy escuchando un coche. Y... yo sé que va allí. Creo que... creo que le iban mal las venas. Es difícil el examen, ¿eh? Escuché un coche. No veo a nadie, ¿eh, Fred? ¿Eh? ¿Escucháis algo? Escúchame, que no se escuchará. Lo único que he visto... ¿No me habías dicho que teníais un okupa aquí durmiendo en la casa? Vale, perfecto. Pues seguimos hablando. ¿Cómo es eso del tema de que hay una banda que ya va a coger todo? Lo sabe Joey, la verdad. No tengo ni puta idea. A mí me ha dicho Joey. Me ha dicho que habrá una persona que va a coger información con lechujito, que se lo van a traer y él solo va a ser... Y nosotros vamos a hacer problemas, ¿entiendes? En plan, de meterle un acceso a cada uno, y después el Joey le meterán el chilo. Eso hemos dicho él. En cuanto a armas, si queréis armas para encima. No, no, no. 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 jed EVERYBODY Y todos Yo 응 Um Um Es la última vez que me hacéis perder el puto tiempo Freddy relax cago en dios qué te pasa hoy Freddy joder es la puta ropa no sé es que vas ahí vas ahí no te respira los pantalones estos de cuero mira mira te rapeo te rapeo mira Freddy yo te lo digo Freddy te lo digo amigo es que te lo hago aquí y tú vas de negro como el peruano pero mira yo te lo hago yo yo me viene el Freddy a tocar los cojones a mi finca a los pedazos maricones salí de mi finca porque si no uno y el otro me chupan los cojones 2020 la casa representando dios mío padre mía el nathan aparte de hacer balcón y no hacer boibos sí pero que me acabo de quedar flipando oh oh ay dios mío estoy flipando bueno perfecto oye este me encanta que las putas reuniones de sicarios terminen bailando dale 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 que le sumo una dame dame la puta base dame la puta base primo uno pa uno primo vale vale ponte ahí a hacer un círculo y quiero las manos arriba manos arriba empiezo yo chao me viene el pollito marica el pollito me saco del bolsillo un pollo y me lo esnico me vuelvo loco luego salgo la pistola y en tu cara una bala maricona mira me viene aquí el putito este de azul ya pero es que a mí no me dices nada tú maricón yo 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 y yo 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 lo que le pete el gay oh mira te pone el culo el capron oh pero tú eres un maricón oh oh primo que yo no sé gilipollas ¡Aaah! ¡Joder, macho! ¡Me he hecho un equipo ya! ¿Os gustó o no? Sí, sí, me encantó. ¿Habéis dejado de hacer el mono ya o seguimos haciendo el mono? A mí me han motivado ellos, la verdad. Yo estaba picando lo que había dicho antes. Vale. Vale, perfecto. La gente que habéis pillado es completamente de confianza. Soy yo, soy yo el que se ha encargado de eso y esa gente también daría la vida por mí. Es más, no se enteraron de nada de lo que ocurrió aquella noche. Si no, ellos ya me han dicho que hubieran puesto sus armas y sus puños y lo que hubiera hecho falta. Escuchadme. ¿Qué información dispone desde ayer que tuvimos la última reunión aquí que yo no he vuelto a estar por la ciudad? Yo lo que me he enterado de que Sana estaba también implicada en ese tema y al parecer hubo dos, creo que ella y otra más, que por un fallo por lo que haya sido están libres. Sí. Vale. Y la coche está libre otra vez, Freddy. La coche me quiere... Sí, coche y el niño están libres. Me está poniendo tweets. La coche me llamó y me quiere follar otra vez. Va a la grava, nunca muere. Vasillo también está vivo, eh, que lo he visto yo antes. Estoy hasta la polla de que la coche me viole. Vale, eso da igual ahora. Es indiferente. Continuemos. Información. ¿Qué más tenemos? Yo tengo a mi hermana en la plaza que cualquier movimiento que vea sobre él me informará o cualquier mención que haga la policía sobre alguno de nosotros también me lo informará. ¡Te de traidor! Un momento. Me llamaron... Me llamaron a Xana. Voy a quedar con ella a ver si sacamos algo. Xana es muy buena amiga mía. O sea, seguro que... Me escribe para el Xana. Yo voy a la moto, que me aburro aquí. Vamos, Aegis. Vamos, Aegis. ¡Daleo! ¡Aaah! 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 ¡De una, choro! ¿Estás bien? Es que yo la motocross no me gusta mucho y... ¡Aaah! Imagínate el ritmo que hizo, ¿no? ¡Ah! Y tú tres volteretas, parkour hizo, me cago un dios. Yo era más de... Yo era más de MotoGP. Cago en la puta. ¿Quién es este? Eh. Hola, señores. ¿Qué pasa, paisa? ¿Qué están haciendo por ahí en la finca? Hostia, este es el paisán. Pues claro. ¿Qué tal? Pues aquí... Yo voy a estar por aquí. Están en la finca. Sí, yo voy para allá. ¡Venga! Dígamelo. ¿Me has dicho que te llame por Twitter? ¡Hostia, Gustavo! ¡Menos mal! ¿Qué pasa? Cada día tienes un número diferente. ¿Este es otro número? Sí. ¡Joder! ¿Pero cómo puede ser que...? Si yo no me cambio el número. Pues no sé, cada día tienes un número diferente. Yo creo que es un fallo de mente, eh. No sé. Bueno. Cuéntame. Confío en ti plenamente. Hombre, por supuesto. Espero que no digas nada. No, no. Tranquilo. Tienes que conseguirme ver si Trujillo está escoltado por la policía mucho tiempo. Si lo ves, me avisas. Si no lo ves, no pasa nada. Pero si ves que el Trujillo... Si Trujillo está escoltado por la policía. Sí. Ah, mira, ahora mismo estoy en comisaría y aquí no... Ah, o sea, Trujillo tiene protección de la policía actualmente. Eso es lo que creemos. Porque se ve que se chivó de unos chavales porque es un puto topo de mierda. Trujillo es un sapo. Té de Trujillo. Té de topo. Té de traidor. Lo es. Lo es. Y claro, espero que no digas nada de Gustavo. Pero si yo no me llevo con Trujillo. Vale, vale. Pues eso. Desde hace tiempo tenemos ahí como rocecillos. Ya, que se ha automarginado. Sí, aparte me ponía verde. Me han dicho que me ponía verde. Ya, es un poco... Anda por ahí haciendo pulizas. Muy titicón. Y ahora... Me pegó una paliza el otro día. Pero vamos, que como le pille. ¿Qué te pegó Trujillo? Todos los días, ¿no? En plan... Cada vez que le veo le llamo Topo y me pega. Té de topo. Té de Trujillo, ¿eh? Té de traidor. El TTT. Vale, tú no te preocupes porque ahora mismo Horacio y yo estamos... Bueno, estamos medio metidos en el cuerpo. Si le habéis escoltado... Tú solo si lo habéis escoltado me dices. Por supuesto, yo te informo. ¿Sabes cómo lo llamo? ¿Cómo lo llamas? Triple T. ¿Topo? Trujillo, topo, traidor. El puto rato. El puto rato. Él se lo ha ganado a pulso, ¿eh? Se lo ha ganado, se lo ha ganado. No... Creo que había... Bueno, a mí me han informado mis superiores de que traicionó a un montón de amigos a cambio de entrar en el cuerpo o algo así. Esos son los que llevaron al peruano, mi amigo el peruano. Está en la perpetua. Pero esto es muy fácil porque ahora Trujillo digo yo que lo van a matar en cualquier momento. Claro. O sea, tú no vas a tener ni que hacer nada. No, no. Sus propios amigos no lo querrán ni ver ahora. Nadie quiere a Trujillo ya mismo. Nadie. Es la escoria de la ciudad. Es el reset de SpineRP. Uy, postias, postias. No te preocupes, lo entiendo perfectamente. Oye, voy a hacer una cosa, luego te llamo. Vale, venga, guapo. Pero si viera algo de Trujillo te informo. Vale. Máquina. Venga, hasta ahora. El reset se me ha ido. Ahí está. Vale, escúchame. Felipe. Tengo buenas noticias. No le he dicho nada al Gustavo pero me ha dicho que si ve a Trujillo. Escoltado que me avise. Es solo para asegurarnos. Perfecto. Muchas gracias. Nooo. ¿Qué cojones? ¿Qué haces, hijoputa? Buenas. ¿Pero quién eres? ¿Qué se está liando aquí? ¿Qué es el coche del Trujillo? ¿Cuál? El blanco ese. No, ese es mío. Pues es igual que el del Trujillo. Pues me lo ha copiado. ¿Dónde está ese Trujillo? ¿Quién coño es ese tío? Oye, ¿tú sabes de por qué está toda la gente ahí tirada? Nooo. ¿Qué está pasando aquí? Mira todos los cadáveres que hay ahí, tío. Pues no sé. Pues yo voy a cogerme un coche. De estos me lo voy a agenciar, eh. Venga, agenciate. Pues vale, bien. ¿Primo este coche? ¿Te mola? Te llevo para el norte otra vez. No, por aquí podemos estar, muy bien. Buenas tardes. Buenas. Buenas, jefe. ¿Puedes dejar el camión un poquito? Madre mía. No es mi coche. Pasa, hombre. Ya. Perdona, Juan Antonio. Perdona. ¿Por qué te ha cargado mi coche? Perdón. ¿Cómo que perdón? Págame el coche ahora mismo. ¡Pero que no lo vi! ¿Cómo que no lo vi? No está viendo que no tiene ni maletero ni puertas. Que desde aquí arriba no se ven las cosas bien. Que me tapa el parachoques. ¿Qué estás llevando? ¿Por qué estaba limpiando la aspiradora? Hay tormenta y aquí están arrollando. ¡Hostia! ¡Pero qué cojones! Que yo no lo quería hacer. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Pero que este coche qué es! ¡Hostia! ¡Que me he cargado a la tía, tú! ¡Pero este coche! No te pasa nada. Vete de aquí. No te quiero ver aquí. No le he pasado nada. Pero vete de aquí. Perdón, eh, perdón. No era mi intención. Yo no quería hacer eso. De verdad. ¿Pero qué le he pasado por encima sin querer? He pasado por encima a una señora. ¿Cómo? Como cuando os he hecho a vosotros con el coche pero con una señora. Te pasas por encima todo, tío. Sergio, cuando hables silencio, tío. Cuando me quieras hablar a mí de silencio. Hay reviso, gente. Que no me pare. No me pares. No me pares. Yo no me paro aquí, eh. No me pares, tío de coña. ¡No, tío! ¡Ah! ¡Glipollas! ¿Qué cojones hace derrapando? Que tenga el vehículo. ¿Cómo que detenga vehículo? No, tío. Otra vez no. Otra vez no, tío. Otra vez no. Otra vez no, tío. ¡Qué pesados! ¡Por un puto coche, tío! Tocad por culo. Tocad por culo. Coño. Me va a venir aquí a tocar la polla el policía. Cago en Dios. Buenas tardes. ¿Todo bien? ¡Silenciate tú! Dime, ¿qué tal? ¿Dónde andas? Estoy aquí donde los testistes. Eh, ¿sabes qué hice? No. Me perseguí a la policía en moto. Me paré y le hice un pleno. ¿Un código 100? Un código 100 en todas reglas, pero a la inversa. Me estampeño contra él, no él contra mí. Singuin, viva la victoria. Viva la victoria. Buenas tardes. Ay, primo, pero yo no tengo nada que ver, eh. Por favor, eh. ¿Te acuerdas de un Audi? ¿Cómo? Jefe, puedo hablar de ti. No se acuerda, yo tampoco. A ver. Me dejas el Audi. ¿Que el Audi? Mira, déjame darte una vuelta y verás como conduzco, ven. Escúchame, con cuidado, eh. Yo soy el de... ¿Tú has visto la peli esta de... de Baby Driver? ¿Has visto? ¡Hostia! Tú no lo haces, brigadín. ¡Oh! ¡Eh! Nah, nah, lo tienes trucao. Lo tienes trucao. Está a tope todo. Menos de blindaje, eh. Lo tienes trucao que gira mucho. Lo que se me da mal es aparcar, eso sí. Oh, sí, sí. Lo he notado, eh. Aparcar no sé mucho. Cuidado, cuidado. Aparcar no sé. Cuidado. Coño, el coche. Primo, ¿qué fais? Que no sé aparcar, primo, ya lo sabes. Coño. Payaso, ¿qué te pasa? Que ya no te quieren por la sede aquí. ¿Cómo que ya no me quieren? No te jode bien, revientas todos los coches. Es inmundo. ¿Me escuchas? Pero es que no sé aparcar, pero conduzco mejor que todos vosotros. No te quiero ver por aquí. Mira, ya el jefe no te quiere ver por aquí. Y por tu culpa me van a despedir. Si no llamo a la policía. La jefa está muy enfada y va a llamar a la policía. Ponte de rodillas y pidele perdón ahora mismo. ¿Pero dónde está? Perdóneme usted por el malentendido del atropello. Del atropello, del intento de robo de vehículo y... ¿Cómo intento de robo? ¿El Audi? Sí. Se me lo ha dejado. Cago en Dios. ¿Qué haces con un libro? ¿Qué va leyendo Harry Potter? Las pollas me vas a hacer. ¡Vuelve a sacarme el dedo de las yemas! ¡Eeeeh! ¡Gilipollas! ¡Eeeeh! ¡Gilipollas! ¿Qué haces? ¡Madre mía! ¡Qué cuentista! ¡Ha sido un cuentista toda la vida! ¡Aaah! 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 ¡Coge! ¡Coge a este hombre, por favor! ¡Gilipollas! ¡Aaah! ¡Te vas a cagar! ¡Que me suelte! ¡Cago en la puta! ¡Deja al hombre que pa' un... ¡Deja mi paz! ¡Lo quiero verte por aquí más! ¡Gilipollas! ¡Aaah! ¡Eeeeh! ¡Eeh! ¡Eeh! ¡Deja de tener tanto cuento, calvo! ¡Eeh! ¡Por favor, Eeh! ¡Eeh! 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 Eso paga falta, primo! Mi trabajo! ¡Te están comiendo la cabeza! ¡Primo, para te pago un tiro! ¡Párate, pago un tiro! ¡Párate, pago un tiro! ¡¿Qué vas a pegar, tú?! ¡Para! ¡¿Qué vas a pegar?! ¡Cago en Dios! ¡Párate, pago un tiro, eh! ¡Te están comiendo la cabeza! ¡Párate, pago un tiro! ¡Te estoy apuntando un ojo! ¡Eh! ¡Te están comiendo la cabeza, primo! ¡Párate, pago un tiro, eh! ¡¿Qué vas a pegar?! ¡Si encima no sabes conducir! ¡Primo, es mi único trabajo! Que metiste el tractor en la zanja, que para sacarlo no veas tuvimos que llamar a los de Caterpillar, para que nos traiga una pala. A los de Cupiri, a los de Cupiri que nos trajeran una máquina. Que tengo que hacer mi trabajo. Ese trabajo es una mierda, primo. Que no, primo, da la vuelta ahora mismo. ¿Te piensas que la gente quiere estas cestas? Me enfado de verdad ahí. Mira, déjame, no quiero saber nada de ti. ¿Cómo te tapitas? Déjame el Ferrari. ¿De quién es el Ferrari? Déjame conducir una vueltilla. Una vuelta solo. ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? ¡Una vuelta! ¿Qué vas a flipar? Te voy a conquistar. No, 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 mira. ¿Cómo que no, 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 mira? Joder, voy a poner el puñetero cinturón. Sí, sí, pótelo, que yo soy el de Baby Driver. ¡Mira! ¿Pero qué haces? ¿Es tuyo o no? No, pero es del otro. ¡Pues joder, anda que avisas! ¡Que ahora me puede denunciar! Espera, que se lo voy a comprar, se lo compro, se lo compro. Sí, claro, estás tú que te lo voy a vender. Esto, esto vale más que... ¿Dónde está el mierdas del Ferrari? A ver, a ver, viene lo difícil. A ver cómo meto aquí el coche. Oye, el otro ha ido a buscar, ¿eh? No lo aparques, me cago en todo. Aparcado. Joder. No me jodas que me he cargado al... No me jodas que me he cargado al... Ah, vale, vale. Está vivo, está vivo. Lo siento, eh. Es que no sé aparcar muy bien. Señor... Lo siento, es que no sé aparcar muy bien. Señor, está bien. Joder. Es que no se me da muy bien aparcar. ¿Qué pasa, amigo? Ya veo, ya, eh. Segimundo, me voy a cagar en tu puta madre. ¿Qué pasa? Joder. ¿Dónde estuvo mi coche la última vez? Uy, ¿este coche? Te lo traje para aquí. Lleva una comisaría. Vámonos. Madre mía, pero esto es un porche. ¡Mira, mira! No empecemos otra vez, Segimundo. Segimundo, eh. No. Illo, Illo, Illo. Nah, tío. No se puede conducir. Putos eléctricos. Donde esté un buen V12. Ay, no, 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 no. No, no. A la policía no. A la policía no. Que estoy en busca y captura. ¿Qué dices? Que sí, que antes me escapé de ellos. Tú eres gilipollas, tío. Pero tú cállate, eh. Que ya sé que eres policía. Mira, porque me pillas fuera de servicio, tío. Claro. Cómprate una tracción trasera. Que eres muy manco, tío. Segimundo. Ahora viene lo complicado. A ver, a ver cómo va a aparcar. A ver, un poquito más para atrás, un poquito más. Un poquito más, un poquito más. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Espera. Espera. Un pelín más para atrás, un pelín más para atrás. Pero dale a... ¡Pero qué haces! ¡Pero no! ¿Qué cojones haces? Después quiero estar en medio. Entonces tú quieres pagar el seguro del coche y quieres pagar el seguro de vida mío también. ¿Te metes ahí en el parking? No, 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 no. Yo ya aviso. Cada vez que veáis a alguien como yo aparcar, os quitáis. ¿Por qué aparcar? No sé. Verás. Me deja el McLaren. Déjame el McLaren. Déjame el McLaren. ¿Qué pesado? Espérate. ¡Uuuh! ¡Déjame el McLaren! Esto es un Senna de esos. Sí, sí. ¿Pero esto corre mucho? ¡Ah! Esto es una mierda. ¡No corre! Ni corre ni gira. ¡Te han estafao! ¡Ni corre ni gira! Me cago. Coño. Tienes que meterlo en pista porque es velocidad punta. Vale, verás. Ahora para aparcar. Verás ahora. Cuidado. Pero venga. Para, para. Me cago en Dios. Vale. Ya está. Menudo carro. No, hombre, tío. Bueno, venga. Me voy. Adiós, eh. Ferrero Rocher. ¿Qué cojones haces ya? Me he agenciado un coche nuevo. Vale, ven pa' aquí y no la líes, por favor. Para el James Gordon me he agenciado. Ven pa' aquí y no la líes, por favor. ¡Freddy! ¡Josemaría! ¡Josemaría soy! Va a estar complicado aparcar, eh. ¡Prepárate! Listo. Ya la está liando. Es que la voy a agachar, ya. ¡Vamos a ver! Listo. ¡Dime, James! Me voy a cagar en tu puta madre. ¿Dónde está mi coche? Que lo necesitaba. ¿Pero tú por qué no te compras un coche? Porque no tengo dinero. ¿Para qué voy a comprarme uno si tengo el tuyo? Si estás... ¿Cómo? Pero si estás pidiendo 100.000 pavos a la conchi. Pero no me... No me... Mala justicia va muy lento, macho. ¿Dónde estás? En los taxistas. Y después dice que no va rápido. Trae el coche ya. Es que... Es que... Es que me gusta. Pues te compras uno. Pero es que vale mucha pasta ese coche. Luego te lo devuelvo. A ver. En dos días. ¿Qué pasa? A ver. ¿Qué pasa? ¡Atleto amigo! ¿Has visto que el coche me ha agenciado? Sí, sí. Es del James. Ya, ya. Me lo imaginaba. ¡Eh! Yo hago... ¿Puedo hacer de cliente? Venga, súbase. Vamos los tres. ¿Está libre? Eh... ¿Queríamos ir a comisaría? ¿Cómo subo yo aquí atrás? Vale, vale. Pues no hay problema. ¿Qué cojones? Jeje inmundo, ¿qué hace? ¡Subeo! Eh... ¿Tiene usted agua? Eh... Sí, claro. ¿Quiere una? Eh... Sí, por favor. Vale, vale. Espere que me estaciono aquí al lado para no molestar. Sí, por favor. Bueno, tengo Powerade. ¿Quieres Powerade? No, hombre, no. Era para ver si tenías aquí dentro. No hace falta... No hace falta que se lo dé, hombre. Ah, vale, vale. ¡Estás a prueba! Con que haga... El cester al agua... Vale, vale. Entonces vamos a comisaría, ¿no? Sí, por favor. ¿Música puede poner? Claro, claro. ¿Cuál quiere? La famosilla esta. La Spine RP. La tiene, ¿no? ¿La oyes? Sí, sí, sí. Correcto. Ahí, ahí. Pero si esto parece que lo hablan mateo. Este es que lo hablan mateo. Sí, pero es que... Yo tampoco soy muy fan, pero bueno. No, neta no me gusta a mí, eh. Lo siento a los de atrás. Bueno, sin música. Sin música. Así hablamos un poco. Como ustedes quieran. Lo tienes muy sucio, eh. Ahora le pegaré una limpieza. Es que... Demasiadas horas de servicio. Hostia, mira, los compañeros. Mira, con un muerto. Muy bonito. Dime. Sí, hemos llegado. Perfecto. Bueno, caballero. Sería perfecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, eh. Tienen que pagar, eh. Sí, va a pagar tu puta madre. Sí, sí, sí. No, no, vamos después. Corre, corre. Es que, madre mía, nadie... Mira, mira, que nos sigue. La paliza la lleva, eh. Nadie, nadie, nadie. Hay que pagar que... Que vamos, que si no la jefa me cruje. Pero, pero... Te parece normal, eh. Nos hubiéramos ido y salíamos en casa. Tienes que cobrar antes de arrancar. Mira. Como esta. Antes de arrancar allí en la sede. Como esta. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Vale, va. Pues para la sede ahora. ¿Eso es taxista tuyo? Me deja darle... Me deja llevar la mía a la sede. Y me coge como taxista. Sí, los cojones. Te quedas sin coche. Que yo cuando me concentro a parco bien. Pero que los traes todos aquí. Volvemos a... Volvemos a la sede, ¿no? Eh, me puedo volver con el Anacleto. Me vuelvo con el Anacleto. Vale, súbete, súbete. Anacleto, me vuelvo contigo. Venga. Mira, mira, el Simpa. Ahora que mandas. El Simpa. Gilipollas. Te han hecho Simpa. Vamos a pegarlos. ¿Qué? El que traías. Claro. Pero si era el jefe. Pero que tienes que cobrarles igual, vale tú. Que ahí está la prueba. A mí en ningún momento me has dicho que eras un cliente, eh. Sí, te he dicho que era un cliente. Pues los muertos, pues yo no te he escuchao. Vale, ¿para dónde vamos? ¿Para la sede otra vez? Vamos para la sede. Hola. No le he dado, eh. En mi cámara no le he dado. El modo Sporting del taxi no existe, eh. Está guapo esto. Yo puedo ser examinador, eh. De la DGT. Lo que hay que hacer es cobrar antes de arrancar. Vale, vale. ¿Qué está haciendo? 10-4. Aquí no hablamos en clave de esa mierda. A ver cómo aparcas. Fuera de servicio yo no me hago cargo. A ver cómo aparcas tú, Anacleto. Habría que verte. Aparta. ¿Cuál aparta? Si tiene espacio. A ver dónde aparcas. A ver ahora, está todo lleno. Es como que aparta. A aparcar aquí que no hay sitio. A aparcar, no. Pero si aquí no hay parking. ¿Dónde ven las líneas? Acleto. Te han hecho el simpan. Acleto, yo, mira, como cliente, te suspendo. Pero no hay problema porque ahora voy a comisaría, pido las cámaras y a tomar por culo. Mira, tiene que aparcar el jefe. Tiene que aparcarte el taxi, el jefe. Sí, es muy... Habéis aprobado vosotros dos pedazos de mierda. A mí sí, ahora me ponen el trabajo. A ver, pero tú quieres meterte al trabajo. Es que a ti no te meten ni de coño. ¿Cuánto se cobra? Se cobra muchísimo. Hemos establecido unos pluses por muchas cosas. Vamos a cobrar que flipas. Claro. Música, 150. No, 149 más. Pero si la mitad de las veces... Ventanillas... No, pero te tienes que pagar antes de que se suban. Pero es que no se te sube nadie. ¿Cómo le pidas cómo te tengo...? Pero se lo dices con letra pequeña, ¿sabes? Claro. Y si no, llamas a la policía. Le sacas la pistola y lo retienes hasta que venga la policía. Tres tiros en la frente y a tomar por culo. Creo que no es la mejor forma. Luego, el aire acondicionado, 150. No, 149. Ah, 149. Pero si me sale más rentable comprarme un aire acondicionado para mí. Bueno, tú me das la vuelta gratis. Luego, si quieres escuchar a Bad Buany, ya sube a 165. Claro, claro. Porque hay que pagar el Spotify, ¿sabes? Claro. O sea, que un viaje en taxi me vale 165 euros. Con Toy Cruise. No, más los kilómetros. No, más la ruta. Si tenemos que salir de la ciudad, ya sube a 1.500 para arriba. Más el precio. 1.500 el taxi. Me ropa casi parezco un poblerino, ¿vale? Así os lo digo. No os va a venir ni un parapléjito. Bueno. Voy a ir andando. Uy, tío. Va a ir andando. Andando no, porque con darle a un músculo robas un coche. Sí. Pero no todo el mundo es como tú de delincuente, ¿sabes? Ya, es verdad. Uy, te vamos a ser los jefes. Escucha. Claro. Y si se quieren sentar, pues más. Otra cosa es que vayan de pie. Y a ver cómo... Y a ver cómo vas de pie en el taxi. Si se quieren sentar, yo les cobro. No te jode, van a ir... Van a ir sentados. Hombre, te van a manchar el puto asiento, oíste. Voy a ponerle una lona de plástico. Y como huelan mal, olvídate ya. Olvídate. Los he hecho. Hola, jefe. ¿Todo bien? ¿Este es el jefe? El calvo, ¿este es el jefe? ¿Yo jefe de qué? Yo soy jefe de casa. Joder, es que vas con las pintas esas de empresario, yo qué sé. Pero de coche no. Vas con las pintas de... Ojalá fuera empresario, tío. Madre mía, traes el coche bien reventado, ¿eh? Como para ser taxista. A ti no te cogen. No, no sé. Yo vengo a visitar a un friend. Pues vete a todos por culo de aquí. Está... Que hay algo más booking. ¿Qué es eso, friend? Escucha, soy yo el anacleto y tiene dos camisetas. Eh, amigo. Anacleto es un button trapper de esos de mierda, va de adidas. Pero... Ah, vale, entonces... Eh. A ver qué. Mirad la guarda... De la web. ¿Cómo? La familia. Yo no tengo... Tienes que pasarme eso. Yo no lo tengo, eh. ¿Están informando de cada paso y de cada detalle? Hostia, pero como bajo. Ah, sí. He visto como... Tres veces a Trujillo en el vado de laque. Y en este momento está con Marcelo en... Lo de buzo. Al parecer Marcelo quiere ganar su confianza para un nuevo traicionario. ¡Maracleto! Dime. ¿Qué? Maloliente. Tú sí que hueles mal que a peste. No tengo ni idea de cómo va esto. ¡Apestao! ¡Anacleto! ¿Qué? ¡Pechotordo! ¡Va como una mierda! ¡Hala, tobillo cabra! ¡Anacleto! ¿Qué pasa, hombre, bozo? ¿Qué eres trapero ahora? ¡Anacleto! ¿Que si soy qué? Trapero. ¿Qué es eso? Yo que... De los que venden trapos, yo que sí. ¡Anacleto! Pues por ahora no, pero no te digo yo que el negocio de los trapos no tenga futuro, eh. Escucha, me compré un sombrero de estos blancos. ¡No jodas! Sí, lo tengo en casa, que está tapizando la tapicería. ¿Del sombrero? A ver si te veo luego yo con él. Yo me he cortado el pelo, mira. Sí, no, a mí me cayó por la depresión. ¡Anacleto! ¡Menuda mierda de pelo te has dejado, Anacleto! Yo me voy de aquí. ¡Anacleto! ¡Menuda mierda de pelo! ¡Oy, va! Que se me ha cambiado el color del sombrero. ¡Anacleto! ¿Qué? ¡Lambeplatos! ¿Qué dices tú? ¡Lambeplatos! ¡Harto sopa! ¡Anacleto! Estás cogiendo algún kilillo últimamente, eh. ¡Me apilas! Estás echando una pancilla. ¡Anacleto! No sé si será por la sudadera porque será, pero... ¡Tobogán de piojos! ¡Mira, mira! ¡Mira que... ¿Cómo que kilillos? ¡Mira! ¡Uy! Se está convirtiendo en donu, eh. Sí, la verdad es que sí. Es que últimamente, como no ando mucho con las cabrillas, porque cada vez que voy para el monte, me vienen los cazadores. Por el norte te veo poco últimamente, eh. ¡No! ¿Han abierto un bar nuevo que se llama Yellow no sé cuánto? ¡Pal monte, digo! ¡Cuando ven pal monte, me vienen los cazadores y me disparan! ¿Por qué piensan que le quito a los ciervos? Pero yo solo voy con las cabras. Pensarán que eres una... Pensarán que eres una vaca, a lo mejor. ¡Madre mía! Soy yo mi primo verde Trujillo con esa gorra ahí sin camiseta. ¡Dios, qué asco! ¡Trujillo no, eh! De ahí no te lo paso, eh. ¡Quítate la gorra, hombre! Es que... Es que así voy de incógnito, Anacleto. ¡Ah, bueno! Así es cuando hago cosas. Es que, la verdad, es que después de varias misiones me di cuenta que el jersey naranja muy sutil no es. Sí, la verdad es que se te ve desde Toledo. Entonces ahora, si yo así voy de naranja, voy de negro, pues paso mal desapercibido. Eso, verdad. Eso no te voy a quitar yo la razón. ¿Ves? Y con gorritas a lo moderno, si llevo turro sombrero me dicen, este, este vaquero ¿de qué va? Pero vamos a ver, y el topacio ese que te has hecho ahí, el mochuelo ese que te has hecho ahí en el labio? Es, es porque estaba en busca y captura de la policía y me tuve que cambiar el rostro. Vale mía, pareces un mexicano de eso. Pero vamos, que le he cogido el gusto, eh. Ya, ya. Es que luego si mueves así el labio, así, te puedes rascar la nariz. No veas, o sea, mira, cuando me como unas patatitas fritas, de estas unos chetos. O sea, te quedan unos paluegos ahí. Si me vuelvo a echar el hambre, me chupo el bigote y ya está. ¿Y a qué cojones hacéis todo el día metidos? Pues qué voy a hacer, pues esperando a ver si me aprueban aquí. No lo vas a probar, Anacleto. Hazme de algo. Yo creo que sí, eh. Yo creo no. O sea, te han hecho un simpa. Me has dicho que me ibas a pegar un tiro. Pero luego he dicho que iba a ir a revisar las cámaras de comisaría. Eso cuenta. Me has dicho que me vaya a tomar por culo. Vamos, que dan las notas, José María. ¿Van dan las notas? Creo que sí. ¿Tenéis las notas ya? Sí, ya tenemos las notas. ¡Eh! ¡Tenemos otros, Pequi! ¿Qué entero que es, Pavo? ¿Qué entero que es, Pavo? Cuando habíamos el colegio, Pavo. Estamos confiantes, se aprueba, eh. ¿Tú sabes lo que es una fila detrás, a ver si sí? A ver si sí, María. Una fila india, Pavo. Bueno, ya se lo tenemos. Pues los que no están, se lo tenemos comenzado, eh. A ver, yo lo explico. Ahora mismo, hasta que no se vayan los sin mente, van a haber pocos taxistas, porque no hay mucha faena. Ah, entonces sí tiene sentido el trabajo, joder. Entonces, eh... Quiero taxistas que, bueno, básicamente todos los que cojamos... Yo voy a estar mucho. Vais a estar a prueba, y si no cogéis clientes, no lleváis bien el trabajo, no tenéis chispa, básicamente, para ser taxistas, a la calle. No llegan, ¿qué estás a la calle? Ah, primo. A ti ya te dicen ya, eh. Vale. Eh... Seguramente estaréis uno o dos días, y después de ese uno o dos días os diremos si os quedáis o no. Vale. Que sí, di las notas, hombre, que estoy aquí con la ansia. Haremos... Calla, coño. Haremos dos tandas. Que no entréis hoy no significa que mañana nos llamemos, ¿vale? Básicamente porque no pueden entrar 20 taxistas a la vez. Y... ¿Qué hacemos? ¿Decimos los nombres de todos por si ellos pueden avisarse entre ellos o...? Sí, di... Uno por uno, uno por uno. Ah, Gerardo. Yo llamo a Rogelio. A ver, Félix, ven aquí. Dios... Ay... ¡Pero, oye, 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 oye! ¿Qué es esto? Esto habrá... Esto habrá que decirlo en alto. Esto habrá que decirlo en alto. Que se quede ahí en la fila un momento, hombre. Que es tu tiempo muerto, pavo. No, no, no. Aquí... Aquí secretos no hay. Hombre, claro. Tendrá que decirle... A ver, pero que lo diga delante de todos. ¡Claro, joder! ¿Esto qué mierda es? No, yo qué sé. Yo soy los jefes. ¡Pues diles! ¡Claro, espérate! Voy para allá y lo digo. ¡Diles que a todos o a ninguno! ¡Claro, joder! La cara ya me va a gustar también. ¿Tú eres inmundos porque estás en la cola? ¿Tú has hecho las oposiciones? ¡No! Pero estaba aquí para ver qué decían. ¡Joder! Pues entonces, ¿qué haces ahí puesto en la fila? ¡Pues pagaros ánimos, gilipollas! ¡Que eres tonto! Vete conmigo. A mi primo lo han cogido porque está bailando. Viste, yo te digo que el tío tiene pinta de ser más bueno que la otra, eh. La otra te suspende fijo. Sí, sí, sí. Mira, mira qué cara. ¿Cómo se llama el pavo? Mira qué cara amargada. ¡Gerardo! Yo quiero que me llame Gerardo. Voy paquillo, eh. Espérate, se lo digo yo a Gerardo. Te han cogido. Te han cogido. Me han cogido, me han cogido. ¡Eeeeh! ¡Vamooohoooooooh! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! Me dan candela, yo ni una candela. Me han cogido o no, Felix. Me han cogido o no, Felix. Me dan fuera. No importa nada, yo tengo que dar las ganas. ¡¿Cómo?! ¡Ale! ¡Claro que me han cogido! ¡Claro que me ha cogido! ¡Claro! Óle que me da la gana. Nos vemos mañana. ¡Josemari! Un José María, ¿no? Sí Un poquito de... ¡Es mi amigo! Venga, amigo, amigo, vete Aquí no hay secretismo, joder José María, venga, dile que me deje A mí me da igual que esté Que tú digas Luego hablas con él ¡Dale, José María! ¡Todos contigo! Tenemos a prácticas, pero a ti te voy a dar más chicha que a nadie Vale, vale ¡Haga probado! ¡Sí! ¡Akleto! ¡Vamos! ¡Vale, coño! ¡Vamos, bailancillo, al acleto! ¡Batí, también tengo una noticia para ti! ¡Yo si está si está! ¡Qué! ¡Va, chuparla! ¿Me has dicho? ¡Despedido! ¡Pero cómo has venido a... ¡Ah, ha venido pringao! ¡Hazme las pruebas! ¡Hazme las prácticas! Eh, vale, hoy ya se han cerrado Pero si te pasas mañana te hago las pruebas ¡Dande, Gorka! ¡Mañana soy yo tu cliente! Hoy están ya cerradísimas Y tengo que ponerle... ¡Pero que yo soy como el de Baby Driver! Que yo tengo una... Yo... Mira, mira Tengo una eficiencia conduciendo Estela, ¿qué es que estaba llorando, Marti? ¡Es usted! ¿Qué es broma? ¡No, no! ¡Bueno, la acleto! ¡A ti no te voy a pedir como taxista! ¡Marti, a recoger otra vez el cubo! ¡Me quiere la otra! ¡Me quiere la otra! ¡Cómo! ¡Vas de la casa! ¡Vuelvo y meto a otra! ¡¿Cómo?! ¡Para que vea el pum! ¡Para que mueva el pum! ¡Para que mueva el pum! ¡Para que mueva! ¡Viene un jefe! Chicos, el hija acaba Perfecto ¡A trabajar, vamos! ¿Sabéis dónde está Freddy? No, pero me pego un toque Es que creo que... ¿Ha probado o no? Que se lo digo yo Pasó algo a un familiar Pero es que le pasó algo malo Le pasó algo malo a un familiar, jefe Ir allí con la jefa Sí, no puede venir Tiene mala hostia la jefa, parece ¿Freddy ha probado? Yo esto me da miedo, eh Sí, a mí también Yo quiero conquerarlo, pavo Decidle a Freddy que ha probado ¡A vos! Decidle que cuando pueda Que se ven, que nos pegue un toque ¡Que ha probado el Frefri! ¡A vos! ¿Dónde está Rogelio? Está, está, piropi Es que la jefa me da miedo Pues sabéis qué ¿Sabéis qué? Yo voy a ser taxista pirata Madre mía Voy a vender todo más barato que vosotros ¿Cómo se llamará guardia civil? Todo más barato que vosotros Si lo vendéis a mil clientes Yo lo vendo a mil Te voy a quitar la clientela Fuera de aquí Taxista pirata soy Sí, tú vas a ser Vamos, que un Uber eres Vale, eh, Anacleto, te sale, ¿verdad? Sí, ya me sale todo ¡Venga, que joder! ¡Ven! Voy a asustar si está pirata Como pillo un coche en alguien Listo, he aparcado Pues yo, tú Uy, mira Yo voy siendo yoga ¡Hostia, aquí Endred! ¡Kendra! Ah, eso, Kendre ¿De quién es la moto amarilla esa? Esa es la mía, bro ¿Esa es de él? Pues me la ha reventado aparcando, ¿eh? Joder, macho Seguimundo Y si viene a policía ¿Cómo huyo yo ahora, cabrón? ¡Es que no sé aparcar! Te doy mi carro, Joey Voy a ir a comisaría A una cosa Amigo ¡Hostia, Volkov! No soy Volkov Ah, perdón Nada, no hay nadie Sí, sí, yo lo espero aquí Joey, yo que tú quitabas la moto de ahí, ¿eh? Porque ahí no me entra el coche James ¿Qué pasa? Te dejo el coche aquí en el garaje Estoy en jail, bro ¿Qué? Sí ¿Pero en cuál? Eh, la federal ¿Qué hiciste ya? Eh, te lo cuento en otro momento En otro sitio ¡No eres policía, gilipollas! Ya, pero ha sido por altos mayores Me refiero Estoy en el cáncer especial para las policías Ah, los asuntos internos te han pillado Exacto, exacto Ah, te han pillado metiéndote coca En medio del cuartel, no te jode Normal, tú no me lo das No me invitas No es normal Pues no sé Es un puto drogadicto ¿Qué quieres que te diga? Ah, ¿y tú no? Encima el coche Pues ahora el coche te lo desguazo Se lo voy a dejar al pavo este Para que te lo desguace Espera Por lo menos, por lo menos vendelo Y ganarte algo de dinero Espera Que se lo voy a decir Al gitano este No, 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 no Al gitano no, eh No, muy tarde Gitano Dime Eh, ¿cuánto me pagas por desguazar el coche ese? ¿Cuánto te pago? Pues si no es mío el coche Es mío Yo te lo doy Tú lo desguazas y lo vendes ¿Cuánto me das por la chatarra? Es que... Eso no sé yo lo que me darán por eso, eh No es mal coche, la verdad Mira, yo por 5.000 te lo doy Me cago en Dios Y tú haz con él lo que quieras Me lo metes una prensadora de esas No, no, no Lo conviertes en los cubitos Como hacía Wall-E Me cago en Dios Es más, por ahora que me lo dices Tengo que pasar por el mecánico A llevarme unas tarras Mira, hay dos coches iguales Mira, mira tú Hostia Oye Ey ¿De dónde has sacado este coche? Es que soy igual que ese Eh, sí, tío Soy el primo de James Ah Es verdad Hostia No te había visto ¿Qué es eso? ¿Cuánto me das por...? Yo te lo doy Si me das 5.000 euros Haces con lo que quieras Haces con lo que quieras La policía Que pesados los maderos Pero... Pero dejarnos en paz Hola, señor policía ¿Qué pasa? Niño, ¿qué pasa? Niño Madre mía, ya está aquí el león Y das este ¿Qué pasa, chavales? ¿Todo bien? Ya vienes aquí a... Pa' pelarnos aquí Niño, ¿qué te haces juntando con esta gentusa? Ey, ¿cómo gentusa? ¿Qué vas, Agapito? ¿Cómo te va? ¿Qué... ¿Quién me habla? Yo Niño, ten cuidado con quien te juntas Se lo voy a decir a tus padres No, no, tranquilo Yo soy yo Calla, Leonidas, vete de aquí o te echo yo Soy vegetariano Te echo a palos Soy vegetariano, Liz Espera, que voy a salir de aquí antes de que me detengas Eu marcho, nenus Yo me piro hoy, mañana más Así que... Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana hear El audio